Música Gracias. 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 ¿Y el boicot que se está dando ahorita, cómo se está dando? ¿Qué es la información que tienen ustedes? Hasta ahorita no nos han informado nada. El Congreso empieza a partir de las 9 hasta que ya empiecen a haber los acuerdos y todo, ya no se informarán. ¿Y ustedes tienen miedo de que haya un boicot en el Congreso? Sí, sí. Hay mucha gente resentida, jubilados, gente externa, gente que ni siquiera son trabajadoras y pues todo ese tipo de gente sí puede llegar a agredir a nuestros compañeros. ¿Y el partido político inmiscuido en este asunto? Pues la verdad no sabría decirle, pero pues sí es cosa de gobiernos también. El gobierno también está metido en esto. Ok, ¿me regalas un nombre completo, por favor? Soy María del Carmen Arteaga. ¿Y el puesto qué tienes? Soy técnico en pericultura aquí en la guardería.